Siete, baja, seis, baja más profundo, cinco, tu mente te lleva, eres espíritu, eres luz, viaja a través del tiempo sin límite, sin frontera, cuatro, más profundo, tres, descansa, descansa, dos, más profundo, ahora yo tocaré tu frente, la primera información que llegue sin analizar, simplemente me cuentas que es. Uno, profundo, muy profundo, busca el origen de esos problemas gástricos, busca el origen de lo que esté afectando para tu avance. Cualquier situación que te impida ayudar a otros, ve profundo. Ahora ubícate en ese lugar donde tu mente te ha llevado y revisa si estás sola, si estás grande, adulta, niña, si estás en un espacio abierto, cerrado. Siente todo ahí, percibe todo ahí. Y cuéntame, ¿qué está sucediendo? Esa nada es de color oscuro, gris, blanco, hay luces, ¿cómo es la nada? Descríbeme. De color naranja. De color naranja, bien. ¿Y ese color naranja tiene movimiento o está quieto? Movimiento rosa. Movimiento y también hay color rosa, bien. Movimiento rosa. Ahora Guille, trata de sentir, no veas. Trata de sentir tus pies, si están en una superficie blanda o están en una superficie dura. en una superficie dura, bien. Revisa si tus pies están descalzos o no. No veas, solo siente. No, no veas, solo siente. Bien. ¿Qué traes en tus pies? ¿Qué traes puesto? No veas, solo siente. Algo ligero. Ahí donde estás, sientes que el espacio está reducido o amplio o abierto. No veas, solo siente. Un espacio abierto. Ahí está tibio, frío, caliente. Fresco. Fresco. Ahí sientes que estás chica o grande. Ahora revisa qué emociones hay. Las emociones no se ven, se sienten. Trata de sentirlas y cuéntame. No. Como yo estuviera mareada, como si estuviera como algo que flota… Como mareada, flotando, como si estuviera en un barco y se mueve. Ahora trata de escuchar. ¿Hay nubes blancas? ¿Hay nubes blancas? ¿Te gusta pero no te gusta a la vez? Y dime, ¿ahí percibes que estás sola o hay más personas? No veo a nadie, pero sé que hay más personas. Bien. ¿Y ahí eres hombre o mujer? Siento que hombre. Bien. ¿Sientes que tu salud es buena? ¿Eres delgado o robusto? ¿Eres un hombre feliz o no? No. Me siento solo. Solo. Date permiso de llorar, está bien. Eso está bien. ¿Eres marinero? Sí. ¿Y por qué estás tan solo? Porque soy marinero. ¿No te gusta tu trabajo? Sí. 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 ¿Por qué esa soledad? Porque el mar está tranquilo. El mar está tranquilo. ¿Y eso es bonito? ¿Te gusta? No. Me gusta. Sí. No. No. ¿Y cuántos años tienes ahí? No. ¿Y cuántos años tienes ahí? Pues… yo sé cuarenta y tantos… como cuarenta y tantos y ahí donde vas en ese bar, ¿es chico o es grande? creo que es grande, ¿y tú a qué te dedicas en el barco? ¿qué haces ahí? ¿de qué te ocupas? sí, pues, no sé, es como, como, tengo tiempo libre, es como si dirijo, no sé ¿tienes algún rango ahí en el barco? creo que sí, ¿qué daño? no sé y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿cómo te llamas ahí? Felipe Felipe, ¿tiene alguna bandera tu barco? una estrella azul, no sé, blanco azul una estrella, con blanco y azul sí, es como, en el, en un sombrero, un gorro ¿qué nacionalidad tienes ahí? no sé, sí es, 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 no sé ¿cómo es, 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 no sé no sé, no sé no sé, no sé ¿tienes familia? por eso te sientes tan solo hay más de esa escena que me quieras contar un hombre parado con sombrero blanco veo en el barandal un hombre parado con sombrero blanco ¿y ese hombre quién es? tal vez el capitán el capitán, bien bueno ¿cómo? bueno es bueno, bien y dime, ¿sientes que tu salud es buena? ay siento temblor en mi panza y en mi pecho, no sé qué es ahí en el barco tienen médico voy a tocar tu frente y buscarás el año en el que te encuentras antes de que termine de formular la pregunta llega la respuesta ahí ¿en qué año crees que te encuentras o sientes estar? uno dos mil ochocientos noventa y dos mil ochocientos noventa y dos ahora Felipe adelántate un poco en esa vida vamos a buscar momentos importantes recuerda que eres espíritu y como luz puedes viajar a través del tiempo tan rápido como quieras o tan lento vamos a buscar eventos importantes y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? y ahí donde te encuentras regresa un poquito regresa un poco hacia atrás y ubícate nuevamente donde está el capitán ahí en ese barandal ya estás ahí bien Felipe ahora acércate al capitán y hazle alguna pregunta pregúntale cómo te llamas o pregúntale ese barco qué hace vamos vamos al norte al hielo hay hielo allá al hielo vamos al hielo bien pregúntale al capitán cómo te llamas vamos a buscar vamos a buscar vamos a buscar el ritmo el ritmo es y el ritmo el ritmo y el ritmo en el ritmo bien ¿qué más te dice el capitán? ¿qué más hace? está tranquilo es como rutina como rutina, bien ahora dirígete Felipe a tu camarote al lugar donde descansas y descríbeme ¿cómo es? es pequeño café café ¿y qué más me quieres contar de ahí? ¿me quieres hablar un poquito más alto? tiene una almohada pequeña blanca es una cama pequeña ¿lo compartes con alguien más? no no estoy yo solo seguramente que allí tienes alguna carta o algún libro hay cosas revisa si hay alguna carta alguna fotografía algún libro que te llame la atención hay un microscopio hay un microscopio hay un microscopio ¿por qué hay un microscopio y tú lo ocupas? porque ¿para qué ocupas ese microscopio? para saber ver cuánto de agua ¿a qué te dedicas ahí? ¿cuál es tu profesión? ¿cuál es tu profesión? revisa que más cosas hay allí que te den esa información esos datos busca entre la ropa entre las gavetas si es que tienes abajo de de la cama abre un cajoncito si es que hay allí y veme platicando ¿qué encuentras? ¿una playera blanca con rayas de soles claras? ¿una playera? ah pantalón blanco ¿este uniforme? creo que sí es que no sé si no sé si yo soy el capitán revisa si en tu camarote hay algo que te distinga si está la gorra una insignia es completo la gorra con una playera bien ahora sal de tu camarote y en la puerta debe de estar el nombre revisa ¿tiene algún anuncio esa puerta? no bien ahora adelántate un poco y cuéntame lo que está sucediendo caminando por la oreja esperando esperando llegar al lugar camino por la orilla esperando llegar al lugar es monótono aburrido al lugar de destino ¿hay alguien que te espera? no creo porque es solo hielo no sé la pescada no sé es el lugar a donde se dirige ya sabemos que es el norte pero ¿cómo se llama? es como si fuera una isla pero pero no sé no sé cómo es el nombre exacto está bien ahora ubícate un poquito ahí adelántate y vamos a buscar ¿qué más información? ¿qué más cosas importantes sucedieron en esa vida de Felipe de 1892? busca algún acontecimiento importante y cuéntame y dime ¿cómo cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? me gusta estar en mi ciudad dijiste no me gusta me gusta también me gusta ¿y tu ciudad te refieres a Escocia? sí bien sí veo como si hubiera fábricas uno caminando caminando la ciudad y en esa ciudad tienes familia amigos amigos como si viviera con muchos amigos como platico por aquí platico por allá ¿eres muy sociable? sí me gusta ¿cuántos años tienes ahí? soy más joven 10 y tantos 17 17 años ¿tienes más hermanos Felipe? no no creo me siento como como solo independiente pero con amigos ¿te refieres a que no vives con tus padres? ajá algo así uso una boina uso una boina me gusta ¿eres feliz? sí 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 me gusta estoy contento bien camino por las calles ¿y qué te emociona de ahí? hay mucha gente caminando mucha gente el día es activo el día es activo ¿me quieres hablar en tu idioma? ¿me quieres hablar en tu idioma? bien lo hace y dime ¿hacia dónde te diriges ahora que vas por las calles de esa ciudad? como tanto de movimiento como que ando caminando por ahí ¿y te diriges hacia algún lado en específico? como creo que para mi casa ¿me quieres describir cómo es tu casa por fuera? de madera con ventanas de cristal chiquito ¿es una casa chiquita? regola chiquita cerca de ahí mismo en la ciudad céntrico ¿vives solo en esa casa o no? no creo que está mi mamá mi mamá ¿y qué hace ella? creo que está cocinando dime ¿a qué huele en cuanto entras? papá ¿tu mamá te quiere? ¿tienes más hermanos? no veo más hermanos no estamos ella y yo ¿y tu padre qué hace? no lo siento no lo veo no lo veo solo a ella con un mandil blanco no sé un gorro blanco no sé si es panadera o hace pan algo así Felipe Felipe ¿eres pobre ahí? sí sí no soy rico ni tan pobre regular tenemos para comer y vivir ahora dirígete por favor al espacio al lugar donde duermes dime cómo es ahí es que solo es como si fuera un cuarto grande todo y ahí está también la cama no tiene más recámaras todo está junto y ahí sientes que eres feliz sí mira los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Guille sí ¿y quién es? Carla mi hermana ahora te das cuenta desde dónde se acompañan Guille está gorda y seguramente que prepara un buen pan ¿sí? sí bien ahora vamos a adelantarnos un poco en la vida de este chico escocés vamos a seguir buscando información adelántate un poco a donde tu mente te lleve ella te va a mostrar momentos importantes por eso se puede adelantar o atrasar y dime ¿qué te está mostrando ahora? veo veo un edificio ¿veis? un edificio ¿te diriges hacia allá? ¿sí? ¿sí? Gracias. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hay de ahí que te parezca interesante? Ya, hoy no veo nada. Regrésate un poco. Y mentalmente pídele a tu maestro que por favor te permita accesar a ese evento en la vida de Felipe en Escocia que actualmente esté afectando a Guille. Que me gustaba mi ciudad y la gente. Me gustaba la ciudad, la gente. Y después me fui en el barco y me sentía sola. ¿Cuándo vas en el barco todavía eres joven? Más grande. ¿Cuántos años? Cuarenta y dos, un mes de viaje. Pero yo empecé antes a trabajar en el barco. Pero me gustó mi ciudad. Trabajé por necesidad de trabajar ahí. Pero no, no, no me gustó el frío. ¿O sea que ese barco es pesquero? Sí. ¿Y qué van a traer hasta el norte? Pesos, no sé. ¿Qué más te muestran de esa vida pasada? Cuando estoy en el barco me enfermo. Me enfermo. ¿Por qué te enfermas o qué? Pues, que me dan como espasmos, calambres en mi panza. No me duele, me dan como espasmos, como calambres. Congela esa imagen ahí, Guille. Congélala y proyectala a una pantalla mental. Ahora es un puente a la vida actual de Guille. Y dime si esos espasmos y ese problema de Felipe en Escocia, en su estómago, en su pecho, son los mismos que padece, en su pecho, 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 en su pecho. No es tuyo. Ahora nuevamente descongela esa imagen, integra, intégrate ahí, regresa. Y revisa si Felipe, el escocés, recibe atención médica por esa situación. Tengo tos, como me oprime los pulmones, es el frío. Es el frío. No, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Yo me pongo una chamarra de cuero. ¿Es suficiente con la chamarra de cuero para que ya no tengas tanto frío? No, no, no. Ahora avanza en esa vida. Ay, los pulmones se me oprimen. Ay, me faltan ahí. ¿Estás enfermo? Sí, creo que no puedo respirar porque... Se me cierran como los pulmones. Ajá. Es que hace mucho frío aquí. ¿Pasan temporadas largas en el frío? Sí, meses. ¿Meses? ¿Meses? Sí. ¿Y cómo va el asunto de tu estómago? ¿De esos espasmos? Pues ese se me calmó, pero... Ahora el pecho se me oprime. Ajá. ¿Tomas medicamento? No, es que estamos en el barco. ¿Y en el barco no hay gotiquín, alguien que te ayude, médico, nada? No. ¿De cuánto se compone la tripulación? Treinta y dos. ¿Es un barco grande? Sí, algo grande, sí. De acero blanco. Bien. Fíjate en la punta. Ajá. Y dime si tiene algún emblema, algún nombre. ¿Nombre? Yo siempre estoy como en el cuarto de enfrente, viendo hacia el frente, como ayudo al capitán. Y solo tiene como el asta hacia el frente, pero no... Bueno, creo que sí se ve algo. Como una bandera... Blanca con azul, creo que algo rojo, pequeña, no gran cosa. Siempre estoy ahí en ese cuarto. ¿Ese cuarto tiene algún nombre? Se me viene como eslora, pero no sé. Bien. Ahí estoy siempre, como que ahí me deja el capitán. Pero pues ahí estoy nada más. Y me da... Me da frío porque casi no hago nada. Ajá. Felipe, ¿tu carácter es bonito o feo? Bonito. Bonito. Tranquila. Bien. Ahora el Felipe en Escocia, adelántate un poco. Y revisa qué está sucediendo ahora. Estoy acostada. Estoy acostada. ¿Y cuántos años tienes ahí? Ochenta y dos. Ochenta y dos años. Engordé. Engordé. Estoy solo. Estoy solo. ¿Te gusta estar solo o no? No. ¿Nunca te casaste? ¿Nunca tuviste hijos? No. Estoy viejo. Estoy viejo. ¿Estás enfermo? ¿Y de qué estás enfermo ahí, Felipe de Escocia? No. Es como todo se me juntó ya de viejo y viejo porque estoy viejo. Y ya estoy viejo, ya estoy débil. ¿Estás muriendo? Pues, no, no, no tanto. No, estoy acostada, débil. Hago mis cosas, pero solo. En mi misma casa. En mi misma casa. Ahí estoy. ¿Te regresaste a vivir en esa ciudad que tanto te gustaba? Sí. ¿Qué nombre tiene? No sé. Está en un puerto. Porque mi casa está cerca del puerto. Está céntrica. Ahora, puedes dirigirte al puerto y seguramente que ahí vas a ver el anuncio grande de cómo se llama. Normalmente todos los puertos tienen un anuncio. ¿Está ahí? Sí. Al orillo o algo así. Ahora vayamos al momento de tu muerte. Vamos a ver cómo termina esa vida. ¿Cómo muere tu cuerpo ahí? Platícame. En la calle caminando. Me caigo. ¿A consecuencia de qué? Tos. De dos. ¿Alguien te ayuda? La gente se acerca. Me conoce. Siempre ando ahí. ¿Y a causa de qué moriste, Felipe de Escociano? Se me oprime el pecho. Se me oprime el pecho. De dos se me oprime el pecho. No podía respirar. Bien. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Bien. ¿Significa entonces que ya estás en la luz o vas hacia allá? Voy. Voy. ¿Ya terminaste de llegar a la luz? ¿Ya casi? ¿Vas solo? No. Estoy relajado. Ya no me duele mi pecho. Ya puedo respirar. Ahora, Felipe, si el universo lo permite, revisa esa vida. Y dime qué fuiste a aprender ahí. Mi soledad. Mi soledad. Sí. Sí, porque me gusta mucho la gente. Me gustaba mucho andar platicando, tener amigos, convivir. Ajá. Y me quedé solo. Y me quedé solo. Bien. ¿Aprendiste bien? Sí. Desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Felipe de Escocia. Desde esa dimensión de luz. ¿Qué mensaje le quieres dar a Guille? ¿Qué es tu misma esencia, pero en esta vida? Que no estás sola. No estás sola. Nunca has estado sola. Nunca has estado sola. A ver si ya se sienta sola. Pero ella... se encierra en su mundo. Ajá. En sus cosas. No. No, no. No debe de ser así. Ni. Guille, le quieres pedir a Felipe de Escocia que revise de esa vida qué está afectando al actor. Revisa si hay algo de ahí que está afectando la de Guille. Revisa la salud, algún dolor en el cuerpo, ese sentimiento de soledad, revisa que viene de ahí. Y cuéntame. De... Después de quedarse solo, ella ahora siente que está sola. Bien. Ahora, Guille, pídele por favor a Felipe de Escocia que por favor retire ese sentimiento de soledad de suyo. No es de Guille. Eso es de una vida de 1892. Que se lo lleve, por favor. Excelente. Ahora, si el universo lo permite, aprovechando que está en la luz, revisa si nos permiten la comunicación con papá. ¿Lo quieres hacer? Sí. Bien. Pregúntale entonces, así como al viento, como a la nada, papá, ¿estás bien en donde estás? Sí, hija. Lo está bien. Lo está bien. Ya me fui, dice. Ya me fui. ¿Qué quieres dar un abrazo grande? Te digo que lo abraces, Guille. Ya no creo que se fuera. Díle que tú no querías. No creo que se fuera. No creo que te fuiste. Ya te quiero. Ahora, escucha qué te dice, papá. Me pide perdón. No. No. ¿Lo quieres perdonar? Ya no tengo que perdonarle nada. Todos tenemos defectos. Todos estamos creciendo. Ven. Dile entonces todo lo que lo amas. Dice que no lo extrañe que él siempre está contigo. Mira qué bonito. Eso te hace feliz, ¿verdad que sí? Muy bien. Siente su amor, siéntelo. ¿Y qué te dice? Hace rato me tomó de la mano y lo sentí. Bien, mira qué bonito. ¿Le quieres preguntar qué opina de Charly? Está bien, él es bueno. Mira qué bonito. Sí. ¿Quieres preguntarle si tiene algún mensaje para mamá? Yo la quiero. Ajá. Ya está. Está bien. Bien. Siempre está bien. Bien. Maravilloso. Sí. Le quieres pedir a papá Guille que busque ese yaciente, que pida autorización a la luz para encontrar ese yaciente. Sí. Bien. ¿Le quieres explicar en voz alta? ¿Le quieres explicar en voz alta? Ya sabe. Ya sabe. Ya sabe. Bien. Dice que es un abuelo. Pídele que solicite autorización a la luz para hablar con ese abuelo. Sí. Ya está. Bien. ¿Le quieres preguntar el nombre al abuelo? Alex. Bien. Pregúntele al abuelo cuál es el yaciente. Algo que tiene que continuar. ¿Qué? ¿Qué? No sé, como, pero solo como un madero. Revisa si el abuelo Ale está en la luz o no. Pregúntale. No, ¿cómo que no está en la luz? No, no está. Claro. Porque está hablando de continuar una guerra. Entonces está hablando de un apego, ¿cierto? No. Bien. Entonces, dile al abuelo. Habla con él. Hazlo reflexionar. Que también lo haga papá. Para que dejes de apego y vaya la luz. Ahora le corresponde. Dice que no quiere. Apunta como con una espada. Tiene el pelo blanco o la luz. No quiere. Déjale a papá que él explique. Y tú solamente un mándale mucho amor. Mi papá sí está en la luz. Yo pensé que no, pero sí. Claro. Porque todos son aprendizajes, Guille. El portarse mal también es un aprendizaje. Sí. En unas somos buenos, en otras malos, en unas víctimas, en otros victimarios. Se lo aprendió bien. Se lo aprendió bien. Claro. Por supuesto. Por eso dice el dicho que no hay que juzgar a nadie, ¿cierto? Se lo va a juzgar porque yo sé que todo el mundo no se aprende. Bien hecho. Ahora mándale mucho amor al abuelo Alex. Y en tu pensamiento, repite una y otra vez. Yo ocupo mi lugar. Yo ocupo mi lugar. El pendiente del abuelo Alex no es mío. Lo rechazo. Papá está haciendo bien la labor, lo está convenciendo, lo está explicando. Si ahí está, está atrás de él. Con la luz. Ah, veo luz, creo que se está, se lo está llevando. Bien. Mira qué bonita. En la luz no hay apegos ni preocupaciones por ninguna batalla. Ya se fue. Maravilloso. Entonces, mentalmente repite, yo ocupo mi lugar. Yo ocupo mi lugar. Yo ocupo mi lugar. Bien hecho. Ahora si el universo lo permite, Guille, ve al origen. Pídele a Felipe de Escocia que solicite autorización a la luz. Para ir al origen de esos problemas en tu estómago. En tu garganta, en la faringe. Ese reflujo que te está quemando ahí. Ese esófago barreco. Que pide autorización y me dices a dónde te lleva. A la vida de Felipe de Escocia. Es que, ¿qué es lo que comía? Creo que comía pescado crudo. Ok. Y me hacía mal. Me caía mal. Y me daban esos espasmos. Entonces, en todo, desde el pecho hasta el estómago. Ahora entonces pídele a Felipe de Escocia que retire eso que no es tuyo. Que se lo lleve. Dios no me gana. ¿No? Guille, ¿quieres revisar si de esa vida viene el miedo a ahogarte? ¿Al mal? Revisa dónde surgió ese miedo. ¿Cuándo? Me caí. Me caí. Me da miedo. Dile a Felipe de Escocia que también retire eso. De lo más profundo y frío. Y ahora dale las gracias a Felipe por lo que hizo por ti. Por el mensaje tan bonito, por lo que te mostró. Y por qué se acaba de llevar eso que le corresponde. Bien. Entonces, ahora sí, yo también me despido, Felipe. Sigue tu proceso en la luz. Y que la paz del universo te acompañe. Antes de regresar, Guille, yo te quiero preguntar. Quisieras perdonar a esas personas del trabajo que se portaron tan mal contigo, que te amenazaron, que te despidieron sin justificación, todo el dolor, la tristeza. El miedo que te hicieron sentir, gracias a eso encontraste este nuevo camino, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora entonces, suelta cualquier apego hacia ellos. Cualquier odio, rencor, resentimiento. Y desde lo más profundo de tu corazón ahí, donde está tu verdadera esencia, perdónalos. Y libérate. Para que limpies todo ahí. Que no haya nada que impida tu crecimiento y tu evolución. Excelente. Ahora sí. ¿Dónde estaba ese resentimiento, esos dolores, esa pena? Pon un nuevo amanecer. Pon esa playa bonita que tanto te gusta. Pon nuevos proyectos. Evolución, trascendencia, crecimiento. Mucha gente para ayudar. Muchos proyectos por iniciar. Mucho conocimiento por adquirir. Y yo voy a empezar a contar de la 1 al 5. Con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa dormirás profunda, profundamente. Te sentirás bien tranquila, ligera. Sabiendo que hoy has limpiado todo eso que impedía tu crecimiento y tu avance. Ahora inicias una nueva etapa en tu vida. De total bienestar. Uno. Estamos regresando. Tu cuerpo se le quita la pesadez. Se siente un poco más ligero, un poco más ligero, un poco más ligero. Dos. Estamos regresando. Confortablemente feliz. Cuatro. Estamos regresando. Llevamos la atención a tu cabeza. Llena de luz, equilibra. Llena de luz, equilibra. Armoniza. Alagada de la alta. Llena de luz. Equilibra, armoniza. Llena de luz. Armoniza todo ahí, llena de luz. Llena de luz, equilibra. A la alta de los genitales también pon luz. Armoniza y equilibra. Seguimos regresando. Seguimos regresando. Cuatro. En total bienestar. Muy contenta, confortable. Muy descansada. porque hoy inicia una nueva etapa en tu vida de mayor crecimiento de mayor bienestar seguimos regresando 5 despierta ¿Nunca más te sientes? Bien ¿Hasta dónde te fuiste? ¿Un poquito lejos? Sí Pero interesante, ¿no? Sí, estuvo bonito ¿Y qué tal con papá? Bien, ya está muy en paz ya sé que está bien pensé que no iba a estar bien pensé que por todo lo de su vida todo como había transcurrido errores que no son errores que había cometido pues que iba a estar mal pero no no está mal ¿Te das cuenta que está bien? Era un aprendizaje, por supuesto y además ayudó a trascender al abuelo Alex pues lo llevó bien hecho el abuelo Alex era como de la época de como que era también europeo no sé porque dices que tenía una espada ¿no? tenía su cabello largo blanquito un traje como azul pero oscuro ¿Pero si era inglés o no? sí, como inglés tenía como se le veía su manga blanca y empuñaba una espada plateada así una nole así así o sea que él quería seguir peleando ya se acabó ya se acabó ese asunto todos los apegos nos detienen lo hemos visto una y mil veces Guille ¿tú quisieras que compartiéramos tu sesión en la web? sí ¿qué recomendación darías? primero porque estás estudiando hipnosis segundo porque ya viviste el proceso sí y tercero porque también estás estudiando este toda la cuestión de la filosofía espírita creo que podrías dar como una visión un poco bueno más bien muy completa sí sí en realidad lo que yo pienso de la hipnosis es que es una herramienta digo yo ya lo tenía en mente por todo lo que he visto muy eficiente eficaz y y que sirve mucho o sea te sientes liberada liberada y de cosas que ni siquiera tenías idea ni siquiera lo imaginabas ¿no? que que pudiera estar pasando dentro de ti te da toda la posibilidad de de relacionar cosas que te suceden y no saber por qué y poder liberar eso y sentirte mejor y para tener un mejor futuro te das cuenta que bonito es como ese crecimiento padre ¿no? si tú vas a terapia pues nos vamos a atender un ratito en que entiendas algunas cosas ¿no? como el asunto de papá y que si se fue y que si el divorcio y que si esto y que si lo otro sin embargo con una sesión de estas tú puedes entender mucho mucho más de de solo en esta vida ¿no? puedes encontrar más cosas en el pasado espiritual de uno que viene recorriendo muchos siglos y arrastrando ¿no? tal vez en todo ese tiempo que recorremos tenemos vamos juntando herramientas para ser mejores pero hay unas que ya no las necesitamos necesitamos dejarlas a un lado para seguir adelante en otra de las áreas arraigadas que bonito me encanta lo que acabas de decir con eso como que ampliamos un poquito más el conocimiento y la idea de publicar este tipo de sesiones es para que el conocimiento persista persiga y vaya creciendo y vaya más y haya más gente interesada más gente educada de lo que es la hipnosis que nos quitemos tantas cosas tantos miedos porque hace tiempo cuando yo no sabía bien de la hipnosis la veía obviamente la veía la hipnosis pero ¿cómo se llama? ¿la de eventos? sí hipnosis de show de teatro de teatro yo decía no yo nunca nunca me voy a endotizar yo nunca quiero hacer eso nunca quiero que me pongan de gallina ni de hacer como perro ni nada entonces después conocí la hipnosis terapéutica que es bastante diferente que no tiene nada que ver con el show muy diferente y es una herramienta excelente es una herramienta muy buena no tenemos por qué confundirlo no tenemos por qué tener miedo de hacerlo no tenemos por qué tener duda porque siempre aunque sepas que funciona y todo cuando estás aquí acostada piensas y si no y si no puedo y si no pienso y si no es tan simple dejarte llevar no tienes que pensar simplemente todo llega a tu mente muy bien hecho buen trabajo gracias qué fecha es hoy gracias a ti por confiar sábado 23 de septiembre de 2017 estamos en Ciudad de México bien queda tiempo ¿cuánto tiempo crees que llevamos? ¿de la hipnosis? ¿desde la inducción hasta ahorita? con unos 40 minutos más o menos como en el medio ok